La gente siempre habla, o en el torneo en general, todos los equipos hablan de las finales, pero para llegar a las finales hay que clasificar. Nosotros no lo hemos hecho y para poder clasificar necesitamos ganar de local. Entonces, nos enfrentamos a tener un equipo duro, un gente de calidad, pero nosotros también tenemos calidad, tenemos gente también de peso, así como la tienen ellos, y vamos a salir a buscar el partido, lógicamente, como nosotros lo vamos a poner, pero obviamente sí necesitamos los tres puntos. Pues yo creo que todo. La verdad no hay algo específico que uno pueda decir, bueno, tenemos que enfocarnos en eso. Creo que tenemos que hacer un partido bueno, un partido acertado en todas las líneas, que tenemos que tener el tiempo en orden, tratar de atacar de la mejor manera, ser un equipo equilibrado, un equipo maduro, que tome buenas decisiones y lidiar colectivamente. Y eso básicamente creo que es la fórmula para poder acercarse a conseguir resultados. Pues hay cosas que uno puede controlar y hay otras cosas que no, pero lo importante siempre es tener la misma predisposición en todo momento de la competencia. Bueno, yo creo que primero es irnos partido a partido. Nosotros ahorita, honestamente, no estamos pensando en Malacatán. Yo respeto mucho al equipo malacateco, es un gran equipo, como todos. La liga está muy pareja y nosotros no pensamos en otra cosa que no sea Cobán. Cobán es el rival nuestro de mañana y cuando terminemos Cobán ya pensaremos en lo que viene. Pero lógicamente, pues, con el entendido que nosotros y cualquier equipo jugando local tiene que buscar los resultados y tratar de asegurarnos porque eso es lo que te permite avanzar en la tabla. Pues mira, nosotros tenemos nuestras formas. Nuestro equipo intenta hacer cosas importantes dentro del campo. Tenemos un modelo joven definido que ya lo conocen. Y obviamente, pues, apelamos primero a la parte colectiva, que es obviamente lo que nosotros promovemos y lógicamente también nuestro talento que tenemos, nuestros jugadores que tienen mucha calidad, es gente que puede marcar diferencias y a eso apelamos. Enfrente tenemos un equipo que también juega, que también tiene calidad, que también tiene poder de peso, que también tiene años de experiencia. Y, obviamente, a partir de ahí, en la competencia, pues, puede pasar cualquier cosa a nosotros. Lo que tenemos en nuestro control intentaremos hacerlo lo mejor posible y, obviamente, pues, estoy seguro que los jugadores están compenetrados y con ganas también de ganar. Todos los jugadores quieren ganar, los nuestros lo quieren hacer y ojalá que mañana sea un día bueno para nosotros y poder ganar. Precisamente cuando yo hablo de las cosas que podemos controlar son las, exclusivamente, las del tema deportivo. Creemos que sí, evidentemente, nos hemos visto perjudicados en algunos momentos por esas situaciones, específicamente el partido de esa capa, que ya quedó un poquito atrás, pero fue un tema específico y creemos que de repente nos creemos también. Pero nosotros no tenemos nada personal con nadie, mucho menos con un árbitro como Walter, que es un árbitro internacional de mucha experiencia, de mucha jerarquía y, realmente, nosotros lo que nos enfocamos es en lo nuestro. A partir de ahí, pues, no somos quienes para decir quién nos pita, quién no nos pita. Nosotros no nos gusta poner excusas. Tratamos de hablar lo menos posible de esas situaciones. Ojalá, en algún momento, pues, no tengamos ese tipo de decisiones que a veces son controversiales. Así que, además, uno tiene una perspectiva y uno, de repente, ya con la repetición puede ver que si fue o no fue. Ellos no tienen en este momento esa herramienta. Más adelante, cuando tengamos bar, pues, tal vez va a ser un poco más fácil. Pero en este momento no lo tenemos. Estas son las reglas del juego. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es tratar de, desde lo que podemos controlar, intentar ganar los partidos.